¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? Vale, aquí estamos con el parche 10.23, vale, vamos a comentaros los cambios que han hecho, voy a hacer varios vídeos, uno va a ser sobre los cambios en los objetos y otro ya sobre las runas y los cambios en campeones, porque evidentemente también han buffado y han nerfeado a campeones, como hacen en todos los parches, y bueno, eso podría decir que aunque estamos en el 10.23 ya ha empezado la preseason, la pretemporada con la nueva tienda, así que haré también una guía o bueno, un vídeo sobre la tienda en in-game, vale, dentro de la partida. Y luego me gustaría hacer un vídeo mostrándoos todos los objetos en in-game también, vale, para que veáis los efectos que tiene el objeto o cómo se usan, vale, porque hay uno que te desliza, otro que a lo mejor metes un vasito y te curas un huevo, otro que etcétera, etcétera, vale. Así que bueno, vamos a empezar con las notas de la versión 10.23, pues bueno, evidentemente ahora están los objetos míticos, vale, los objetos míticos digamos que solo puedes tener uno y ese uno digamos que buffa a todos los demás ítems dependiendo de su pasiva mítica, por así decirlo, ¿no? Te pueden dar 5 de penetración de armadura, te pueden dar a lo mejor, yo que sé, 10 de velocidad y habilidad, que es como la reducción de enfriamiento, pero llamada de otra forma. Y ya no va por porcentaje, sino por puntos, ¿vale? Y bueno, tienda de objetos nueva, esto lo veremos en in-game, vale, pero bueno, objetos recomendados, te pone incluso si es bueno o contra, por ejemplo, aquí te pone el tema de counters y demás, de objetos recomendados, muestra los objetos importantes para un campeón según la posición actual de su mando, vale, a quienes enfrentan y el progreso de las partidas, pretende ofrecerles una forma rápida de entender lo que viene en su travesía para ir más allá. La verdad es que, hombre, la actualización de la tienda está muy guapa, lo único que os vais a tener que hacer a ella, uy, le he dado click, os vais a tener que hacer a la tienda, yo también, a lo mejor al principio te haces un puto lío, pero yo creo que está bastante mejor hecha, lo probé en el PBI y la verdad es que yo creo que está bastante más guapo. Lo único que, como os dije, tenéis que aprovecharos, tenéis que acostumbraros, querida. Recomendaciones basadas sin datos, la actualización de los objetos se presenta según el armado más popular para su campeón, pues como los... Esto me recuerda a los típicos juegos de MOBA, de móvil, ¿no? Que te recomiendan la build que más se utiliza o que los pros más se utilizan o cosas por el estilo. Descubre si un objeto le ayudará específicamente a aniquilar a un oponente molesto o si es una buena opción en general, por eso te pone aquí, por ejemplo, de bueno contra. Y armados normalmente, muestra algunas de las compras de objetos más comunes para su campeón. Luego ya tú decides qué comprar, pero bueno, si no tienes ni puta idea de que comprarte más o menos puedes orientarte un poco con el tema de los ítems. Y luego está en el tema de todos los objetos, la página de todos los objetos es la que visitan si quieres ver todos los objetos, incluye todo lo necesario para desmenuzar hasta el último detalle de la armería. Esto ya pues como siempre, un todos, en vez de utilizar una página prediseñada o una página recomendada, pues como siempre, ya sabéis que siempre se recomiendan objetos y tal, pues aquí cambia la cosa. Aún así, haré guías de distintos objetos y distintas builds para distintos campeones, ¿vale? Las guías vendrán a ser lo mismo, las guías que haga de campeones. Panales de compra rápida, esto está bastante bien, cliqueas por ejemplo y te salen aquí el aranje, está chula lo del tema de las botas, las potis para pillártelo rápido y eso. Tal vez hayan notado alguna pestaña en la izquierda de la pantalla y les prestamos para adaptar. Bueno, esto lo vamos a mirar en otro vídeo que quiero hacer, ¿vale? Vamos con los objetos míticos. Los objetos míticos son el nuevo nivel de objeto más alto que se convertirá en la piedra angular de sus armados, con grandes efectos que definen un estilo de juego en cada partida. Solo puedes tener uno a la vez, como os dije, por lo que seleccionar un objeto mítico y los efectos que otorga dependen de sus oponentes y del estado de la partida. Su mítico, claro, dependiendo de cómo vaya la partida, a lo mejor te renta más tener la habilidad más rápido, te renta más tener más daño o más penetración de armaduras y muchos tanques, etc. Por eso mismo también depende de cómo te buildees el mítico, el objeto mítico. Sigamos, no sé por dónde está. También establecerá el tono para el resto de su armado, tanto en términos en que otros objetos querrán comprar, como de una pasiva mítica que agrega estadísticas adicionales que a otros objetos completos. Ahora conocidos como objetos legendarios. Están los míticos y los legendarios. Digamos que cuando tú te compras un mítico, buffas a todos los legendarios, ¿vale? Todos los objetos que tengas. Los objetos míticos generalmente tienen los efectos más complejos y tienen mucho más impacto en el estilo de juego. Incluso con la adición de un nuevo nivel de objetos, nuestra meta no es inflar el nivel de potencia en ellos en general. Los míticos hacen que su primera elección sea la más poderosa que en el pasado. Pero estamos tomando presteza, esa fuerza de los otros niveles de objetos para mantener la fortaleza de los armados relativamente similares en general, ¿ok? Con un trébol de cuatro hojas, los objetos míticos son únicos y solo puedes tener uno a la vez, ¿vale? Tenerlo en cuenta, los míticos solo uno. Puedes tener pasiva mítica, cada objeto mítico tiene una pasiva que otorga sus objetos legendarios, estadísticas adicionales, ni más ni menos. Y vería ya como nuevo, los iconos de los objetos míticos están animados en la tienda y en la interfaz. Ahora que me pongo a pensar, la persona que dentro de una partida se bufea a lo bestia y empieza a pillarse ítem casi de primeras y demás, hostias. El impacto que va a tener yo creo que es bastante más contundente. Pero como antes tengas los ítems y antes tengas el tema de la pasiva esta, joder. Como bufas a los demás ítems también que sean legendarios. No sé, pues un canteo. Pero bueno, fuerza del viento. Fuerza del viento, da a los campeones tiradores una forma de evadir. Esto es para ADCs, ¿vale? Bueno, ADCs o si vas para tiradores, ¿vale? Porque puedes ir con Bain Top o Lucian Top o Lucian Mido, vete tú a saber. Una manera de evadir los tiros de habilidades de alto impacto. Terminar de forma agresiva a los objetivos con baja vida. Costo total, 3.400 de oro. Ruta de armado, el carcado, la capa, más tal, tal. Daño, 55. Velocidad de ataque, 20%. Probabilidad de impacto crítico, 20%. Está bien. Y los efectos. La tempestad activa se desplaza hacia una dirección, hacia la dirección objetivo. Y dispara 3 proyectiles en el medio con menos vida cerca de tu destino. Con prioridad a los campeones. Inflige un total de 180, 315. Esto es para los a veces que juegan muy agresivo. Más 45 de daño de ataque adicional. De daño mágico, de daño mágico, ¿eh? Esto tiene que ver con el daño de ataque adicional que tengas. Pero el daño que haces es daño mágico. Tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque si ellos tienen mucha armadura, como el daño es mágico. Si tú tienes mucho AD, el daño mágico que hagas por los proyectiles va a ser mayor, ¿vale? En plan, se va a notar más, vamos. Contra objetivos con poca vida, hasta un 50%. ¿Vale? Mítico, otorga a todos los otros objetos legendarios un 3% de velocidad de movimiento. Este es un mítico, ¿vale? Como os he dicho, solo podéis tener o este, o este otro, o este otro. Que lo seguimos viendo, ¿vale? Pues esta es fuerza de alimento. La verdad es que, a ver, está bastante bien si eres una AC a más de velocidad de movimiento, ¿vale? Sinceramente, yo este ítem no lo veo del todo aquí muy roto en comparación con otros objetos que he visto. A lo mejor hay con un campeón con el que va muy, muy bien respecto a otros campeones, otros ítems. Pero vamos, yo sinceramente, de todos los que miramos a Yen en el directo, este no está mal. Pero vamos, digamos que es eso. Si quieres ir con una AC y de forma agresiva no lo siguiente. A lo mejor yo que sé, con un Luciano a lo mejor en la polla. Imagínate que además del deslizamiento de Luciano, tienes la mierda esta. Parece una tontería, pero la activa de tempestad, hostias, cuidado. Que puede jugar mucho más agresivo aún. Mata Krakens. Ok, Mata Krakens permite que un tirador con campo libre arrase incluso con los enemigos más macizos. Y tanques, vale. Pues esto está hecho para los ADCs que sean para los antitanques, como ponen aquí, para aquellos que aguanten un huevo. Y digamos que daño 60, velocidad de ataque 25, problema de impacto crítico 20. Se parece mucho al otro. Derribalo. Vale, estos son cada tercer ataque básico que inflige 60 más. Tiene daño de ataque adicional, daño verdadero adicional. El daño verdadero, para quien no lo sepa, es aquel daño que ignora parte de armadura y resistencia mágica al objetivo. Así que sinceramente, yo veo un bastante más bruto Mata Krakens que el Fuerza del Viento. Pero imagino que dependiendo del campeón con el que vayas, a lo mejor renta más uno u otro. O contra el enemigo que tengas. Si el enemigo hay mucho tanque, por ejemplo, pues a lo mejor este te renta mucho más. Pero si no hay tanto tanque en el otro equipo, pues quizá te renta más fuerza del viento para reventar más. Porque si el enemigo aguanta poco, como le tires el burst y luego le tires la activa de esto, los proyectiles, a chuparla. Esto también es para las teamfights, para hacer más daño a tres objetivos. Porque habéis visto aquí que hace la edición y dispara tres proyectiles al enemigo. Con menos vida de tu destino. Encima con menos vida, está bastante bien. En medio de una teamfight, digamos que los tres proyectiles van al mismo objetivo. Eso es interesante. Esto es para reventar adjetivos, pues eso, que no te va mucha vida. Este está hecho por si vas con un ADC o algo y contra tanques. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, entonces pilla test de sí o sí. Y el mítico otorga a todos los otros objetos legendarios un 10% de velocidad de ataque. Perfecta. Sinceramente, perfecto. Porque si tiene más velocidad de ataque y encima se junta con derribalo, que es cada tercer ataque básico que inflige más daño. Encima daño verdadero, pues perfecto. Vamos con arco escudo inmortal. Sobrevive al daño de ráfaga. Arco escudo inmortal ayuda a los campeones tiradores a sobrevivir al daño de ráfaga y pelear. Daño de ráfaga se refiere, por ejemplo, al ulti de Syndra. Es que es la mejor ulti en la que se me viene a la cabeza. La ulti Syndra, ya sabéis que te revienta balazos con la ulti, para así decirlo. Y ya está, ¿vale? O yo que sé, o contra una ulti de Miss Fortune a lo mejor. Que también es de continuo, ¿no? Es un daño continuo. Daño 50, velocidad de ataque 15, probabilidad de impacto crítico 20 y robo de vida. Esta te da robo de vida, las demás no, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Así que es verdad que, en comparación, a lo mejor da menos daño y da menos velocidad de ataque, pero da más robo de vida. Digamos que esto es para el sustain y para aguantar un poco más. Efectos salvavidas son pasiva, es pasiva, ¿vale? Al recibir daño que reduciría tu vida en un porcentaje inferior al 30%, recibirás un escudo contra los 150-700 de daño, lo cual es un huevo. Durante 3 segundos, además se reducirán 15% de robo de vida durante 8 segundos. Mítico, otorga a todos los objetos legendarios 5 de ataque y 50 de vida. Digamos que esto es para el típico ADC que encima de hacer daño termina aguantando un huevo. Digamos que si en el otro equipo hay mucho personaje de burst, mucho personaje de burst, arco escudo a lo mejor es mucho mejor. Digamos que esto es si eres un ADC agresivo y su equipo es muy squishy, no aguanta. Esto es por si eres un ADC y su equipo es muy tanque, perfecto. Y esto es por si eres un ADC y su equipo tiene mucho burst. Si te revientan en 0, este ítem es primordial. Por lo que veo así a grandes rasgos. Esquira de fuego solar, daño que aumenta. Esquira de fuego solar, convierte a los tanques en amenazas peligrosas para los enemigos que optan por peleas prolongadas. Esto para pagar en 100% ya verás. Vida, 450, armadura, resistencia mágica y aceleración de habilidad. Lo que os decía al principio, aceleración de habilidad es... Ya no existe la reducción de enfriamiento, ahora es aceleración de habilidad. ¿Qué pasa? Que creo que no hay ningún tope, o sea, si no hay tope de aceleración de habilidad. No es como el 40% máximo de reducción de enfriamiento. Ya no existe, ¿vale? Ahora se llama aceleración de habilidad. Tienes antes las habilidades, quitando la ulti creo. Bueno, la ulti también se añade, si no me equivoco. Es que tienes antes las habilidades, ni más ni menos. Como una especie de reducción de enfriamiento. Pero encima se va cargando. Es como que puedes meter mazo de aceleración de habilidad y tener las habilidades en 0, coma. Efectos inmolar, que es el típico, el de antes. Inflige de 20, 40, niveles 1, 18, más 1% de tu vida adicional de daño mágico por segundo. En enemigos cercanos aumentan 50 contra súbitos y 200 contra monstruos. Perfecto para cuando vayas en jungla y tal. Infligir daño a campeones o monstruos épicos con efectos. Agrega una acumulación. Lo comenta el daño subsecuente de inmolar un 12% durante... Esto es muy importante, ¿vale? Infligir daños a campeones o monstruos épicos. O monstruos épicos, ¿eh? O sea, sí que a la hora de hacerte dragones, heraldos, varones... Este objeto va a hacer mucho más daño. Y eso que eres tanque. Pero vas a hacer mucho más daño. Perfecto. Este efecto agrega una acumulación, ¿vale? Lo que aumenta el daño subsecuente de inmolar un 12% durante 5 segundos. Hasta máximo 6 acumulaciones. Esto viene muy bien para aquellos tanques que alarguen las peleas. Como Garen o Maokai, por ejemplo. Tú le pillas esta maokai y el enemigo no se te escapa. Y esto cada vez va quemando más. Va tocando más las pelotas. Y luego, toque llamante. Al alcanzar máximas acumulaciones de inmolar. Los ataques básicos quemarán a los enemigos cercanos por el daño de inmolar por segundo. Encima, cuanto más acumulaciones tengas, al final... Ojo, es que es un canteo. Los ataques básicos queman al objetivo. O sea, ya sé que le quemas por el inmolar y le quemas por los básicos que des. Puta madre. Mítico. Otorga a todos los objetos legendarios 5 de aceleración de habilidad. Encima, todos los objetos legendarios que tengas, pues le aceleras esa velocidad de habilidad. O sea, la reducción de enfriamiento. Sinceramente, este con Maokai tiene que ser la hostia. Es que es el primer objeto así que se va a venir a la mente. Con Garen también. Pero Maokai es que no dejas de tener CC. Digamos que no dejas de meter CC. Encima, haces mucho más daño. Y gracias a esto, tienes las habilidades antes. Entonces, va a ser un CC de continuo. Hostia, es que aparte de Maokai con este ítem va a ser complicado, yo creo. Vaya más a Guantelete y Fuego Escarchado. Ralentiza a los enemigos. Guantelete y Fuego Escarchado puede convertir cualquier tanque en un ineludible coloso. Su puta madre. Este está hecho para tanques. Guay. Vida, armadura, resistencia mágica, aceleración de habilidad. Vale. Esto lo que hace es, te da Inmolar como el otro. Vínculo Gélidos. Ataques básicos que dan una zona ralentizada durante 1,5 segundos. 4 segundos de enfriamiento. Y los enemigos que se muevan a través de la zona quedan ralentizados. Vale. Más 4% por cada 1000 de vida máxima. A ver, esto está bien. A lo mejor con personajes como el Doctor Mundo. Pero sinceramente a mí me renta más ejida de Fuego Solar. Digo más que esta es para jugar un poco más agresivo y hacer más daño. Y esta es para jugar un poco más tanque y tener aún más CC. A lo mejor le puede venir bien. Es que lo que os he dicho. Esto depende de contra quién os enfrentéis y quién sea el equipo enemigo. Si tenéis mucho daño, a lo mejor te rentabas un Guantelete antes que este. O viceversa. Bueno, los Míticos otorgan a todos los otros objetos de generación de vida. Y aumenta el tamaño del campeón un 7,5%. No está mal. Sinceramente no está mal Guantelete. Me sigo prefiriendo ejida de Fuego Solar. Pero Guantelete está bastante bien para ralentizar a Mansalva. Si vas con un Nautilus tú, hostia. Este ítem tiene que estar bastante, bastante chulo. Pues entre el CC que tiene es Oleona. Mimamente yo que sé. Pero bueno, eso ya se verá. Eso ya en in-game veremos. Kimio tanque turbo. Iniciación. Para los tanques a los que les encanta comenzar peleas. O sea, 6 tanques que hagan engage. Como Urgot o como el propio Malphite, por ejemplo. Kimio tanque turbo permite tener la iniciativa de batalla. Bien, nice. Vida, 350 armadura, distancia mágica, aceleración de habilidades. Guay. Efecto simular, ya lo hemos visto. Supercarga. Esto es una activa, ¿vale? Ya no es pasiva. Esta hay que activarla. Clicar y activas. Otorgan 75% de velocidad de movimiento al molestia hacia campeones enemigos o torretas durante 4 segundos. Una vez cerca del enemigo o después de 4 segundos, emite una onda expansiva que ralentiza, ¿vale? Esto es como una especie de Randuin, del antiguo Randuin, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego el mítico otorga a todos los otros objetos legendarios un 5% de tenacidad y resistencia a la ralentización. La tenacidad es, pues eso, aguantar el CC, ¿vale? Aguantar más la polimorfia, las ralentizaciones, los stuns y todas esas mierdas. Eh, dicho esto, este ítem está bien, ¿vale? Si haces engage, si eres full tank y haces engage y comienzas una teamfight, imagínate una ulti de malfight y metes la hostia y le vas a 3 o 4. Y gracias a esa velocidad de movimiento de la activa, a lo mejor le alcanzas antes, pum, le metes un boss bestial, le vas inmolando, le vas metiendo el fueguito de inmolar. Y luego encima les ralentizas, así que para iniciar teamfight, pues es perfecta, sinceramente. Pero para X campeones, sí que es verdad que hay campeones, tienes que ser una tanque y dos, tienes que, tienes en un tanque que puede iniciar de puta madre. Y malfight es una muy buena opción, yo creo. Eh, Urgot también, además la foto se parece a Urgot un huevo, así que a Urgot le irá bien. Bien, eh, bueno, hoja crepuscular de dractar, es el dractar nuevo, ¿vale? Que me parece un puto canteo, asesinato múltiple, sí. Esto para asesinos es, pff, pff, pff. Con hoja crepuscular los asesinatos pueden mantener a sus enemigos tratando de adivinar sus movimientos mientras que usa estragos invisibles en las peleas en equipo. Va. Eh, daño, letalidad, letalidad para quien no lo sepa es, eh, le haces daño a los enemigos dependiendo de sus estadísticas básicas. O sea, sí, le haces más daño a aquellos campeones que no aguanten una mierda. Entonces, hay aquellos campeones que sean muy squisys, que no aguanten, que apenas tengan vida, apenas tengan armadura, apenas, pues les hacen más daño, ¿vale? La letalidad, digamos, que ignora la armadura y la resistencia mágica que se terminen pillando el campeón. Digamos que a un Garen le vas a hacer mucho menos daño con letalidad que a un Talon que sus estadísticas básicas son muy bajas. O a una Soraka, por ejemplo. Así que lo he dicho, contra Squisys es la hostia. O sea, efectos, ha acechado nocturno. Ataca a un campeón enemigo, atacar a un campeón enemigo, inflique 100, esto es pasiva, más 30% de daño a ataque adicional, de daño físico adicional, y él lo ralentiza un 99% durante cerca de 25 segundos. 15 segundos de enfriamiento, encima solo 15 segundos de enfriamiento, guay. Y cuando muere un campeón, esto es lo interesante, cuando muere un puto campeón, al que, el puto no lo pone, pero lo añado yo, cuando muere un puto campeón, al que hayas infligido daño dentro de los últimos 3 segundos, este enfriamiento se restablece, o sea, que vuelves a tener, es que es un campeón, y te vuelves invisible durante 1,5 segundos. ¿Qué me estás contando, tío? Imagínate un puto Kha'Zix con este ítem, ya de por sí se hace invisible con sus ultis. Pues imagínate encima con la puta, el puto acechado nocturno, tío, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Este es de hacerse invisible, luego Rengar, que salga invisible y aproveche para posicionarse en una hierba y si volteas a saltar, o cosas por el estilo. Esta invisibilidad te puede dar la vida. Ta, revientas, te haces invisible. Te posicionas bien, pa, revientas, te haces invisible. Y así. Pero bueno, mítico, toca a todos los otros objetos que generan 5 de aceleración de habilidad, o sea, sí, las habilidades las tienes antes, encima las tienes antes. Perfecto. Eclipse. Duelos. Eclipse ayuda a los asesinos a entrar y salir de las peleas y arrever a los oponentes con robustos encuentros que serían interminables. Estadísticas básicas. Daño, letalidad, ovni, vampirismo. Vale, ovni significa a todos y vampirismo es como, pues, robo de vida, ¿no? Ovni, al ser totales, tiene que ver tanto el robo de vida, por así decirlo, como sución de hechizo, ¿vale? Es como que roba vida con todo, ni más ni menos. Efectos. Pues, luna eterna, la atacar a un campeón. Esta es pasiva, ¿vale? No tiene adjetiva. La atacar a un campeón con dos ataques o habilidades básicas diferentes dentro de 1,5 segundos, que es muy fácil con asesinos como Cacix. Te mete la Q, la E, la Q y la W en 0, y encima son solo dos habilidades básicos. Te puede meter básico Q y ya aplica el efecto este, ¿vale? Que es un cantero, me parece, pero bueno. Diferente dentro de 1,5 segundos, implica un 8% de subida máxima como daño físico. Otorga un 30% de velocidad de movimiento y un escudo de 150, más 40% de daño de ataque adicional para campeones cuerpo a cuerpo, o 100 más 30% de daño adicional para campeones a distancia durante 2 segundos. 6 segundos de enfriamiento para campeones cuerpo a cuerpo y 12 para a distancia. Mítico, otorga todos los objetos legendarios, 4 de penetración de armadura. Sinceramente, el Eclipse este no está del todo mal. Me parece muchísimo, muchísimo más roto el puto Dractar, pero bueno. Este no está del todo mal y como habéis visto aquí, hay una asesina de entrar y salir de peleas, ¿vale? Y de arribar a los oponentes más robustos. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pues a lo mejor este os puede venir un poco bien. También dependiendo de con el campeón con el que vayáis, ¿no? Más que nada porque, ¿ves? Inflige un 8% de subida máxima como daño físico. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque y tal, pues a lo mejor este Eclipse renta más que Dractar, ¿vale? Aunque te dé letalidad, pero una así, a lo mejor renta más. Vamos con garra del merodeador, ¿vale? Asesinatos, venga, sí. Garra del moderador permite a los asesinos acercarse a sus presas y amplificar su daño por una lenta combinación. Perfecto, daño, letalidad, aceleración, 10, ¿vale? Esta es una activa, esta es activa, esta no es pasiva, esta es activa, ¿vale? Clicas en la garra y esto es un canteo. Te desplazas a través del objetivo enemigo lo que inflige 100 más 30% del daño de ataque adicional de daño físico. O sea, si tú cliqueas este ítem encima de un enemigo y saltas, ¿vale? Es como que te desplazas y encima le haces daño, ¿vale? Es como una especie de, yo que sé, como la habilidad de esa mira, la del salto. Pues es exactamente lo mismo. Durante los próximos 3 segundos, infliges un 15% de daño aumentado al objetivo. O sea, sé que tú le tiras esto y durante esos 3 segundos, pues, infliges un 15% más de daño del que deberías. Y otra vez a todos los otros objetos legendarios, 5 de talidad. Esto es perfecto para aquellos campeones que no tengan mucha movilidad, pero sean asesinos. Bueno, todo asesino tiene movilidad. Pero imaginaos, garra de moderador con un talón, por ejemplo. Tienes en un puto canteo. Además de que tiene la Q, tiene tal, encima tiene una mierda esta que te pasa por encima. Tienes un canteo, la verdad, este ítem. Este ítem hay que probarlo. A mí el que más me ha rentado es Dractar por el momento, pero sí que es verdad que la agarra esta, lo de la activa, que tienes un puto canteo. Vamos con Angustia de Liandry, ¿vale? Esta es la antigua máscara de Liandry. Antitanques, ¿vale? Angustia de Liandry permite que los magos esfumen la vida y resistencia de otros para sobresalida en peleas más largas. Poder de habilidad 80, mana y aceleración de habilidad 20, que es un huevo. Tormenta e infligir daño con habilidades. Esto es para los APs, evidentemente. Quema los enemigos por 15, más 2,5% de poder de habilidad, más 1% de subida máxima como daño mágico por segundo durante 4 segundos. Por eso mismo está roto contra tanques. Obtienes un 5% de penetración mágica por segundo contra objetivos en llamas. Hasta un 25%. Esto, digamos que cuanto más se prolonga la partida, más daño le vas haciendo. Y cuanto más tanques sea el enemigo, más daño le terminas haciendo también. Así que esto está bien si eres un AP y en el equipo enemigo hay muchos tanques. Hay muchos tanques, pídate esto sí o sí. Mítico, torna a todos los otros objetos legendarios 5 de aceleración de habilidad. Encima, bueno, 5 de aceleración de habilidad, perfecto. A todos los objetos legendarios. Y encima luego esto te da penetración mágica. Si el enemigo es tanque, evidentemente tendrá resistencia mágica, pues se la disminuyes con la penetración mágica. Por eso mismo esto es contra tanques. Si eres AP y es contra tanques, 100%. Tempestad de Luden, daño en ráfaga. Esto estará ubicado más para una Siendra, por ejemplo. O un propio... Tempestad de Luden ofrece a los magos potenciar en ráfagas por adelantado y la velocidad para reposicionarse para otra ronda. Vale, a ver. Poder 80, 10 de penetración mágica, 600 y 10 de aceleración. Vale, eco. Es pasiva, ¿vale? Las habilidades de daño infligen 100 más un 15% de habilidad de daño mágico adicional al objetivo y a 3 enemigos cercanos. Además recibirás un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Uh, ya sé. Esto va a estar muy, muy bien. Para un Ryze, por ejemplo, con Ryze, esta Tempestad de Luden tiene que ser la puta hostia. Con personajes, porque encima... Además recibirás un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Para reposicionarte es bestial. Vale, con Vigar quizá no tanto. Con Vigar yo creo que es mejor otro ítem que leí ayer. Pero bueno. Esta también depende del campeón y de la circunstancia. Pero, por ejemplo, con Ryze tienes que ser la hostia. Y a lo mejor no necesitas irrupción de fase si tienes esto. Así que, bueno. Otroga a todos los otros objetos generados. 5 de penetración mágica. Contra tanques también está hecho. Perfecto. Hielo eterno. Vale, ralentiza a los enemigos. Con hielo eterno los magos pueden controlar el campo de batalla y encerrar a sus oponentes en prisiones gélidas. Esto es especialmente útil para escapar. Bueno. Poder de habilidad. Vida, maná, aceleración de habilidad. Vale, efectos. Congelar es una activa. Inflinge 100 más 30% del poder de habilidad de daño mágico en un cono. Lo que ralentiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos. Los enemigos en el centro del cono quedarán inmovilizados. Vale. Esto viene muy bien. Con Veigar, por ejemplo. Ya de por sí es muy fácil inmovilizar a un enemigo. Encima la mente es esto. Ari, por ejemplo, también. Yo creo que este ítem está bastante bien con personajes por el estilo. Mítico otorga todos los aspectos legendarios. 15 poderes de habilidad. O sea, este objeto es un poco más para aquellos campeones que tengan habilidades de continuo. Que lleguen a pokear de continuo y utilizar la ralentización para no fallar habilidades. Por eso os he dicho, Ari, ¿vale? Aprovechas este ítem para no fallar la habilidad y le metes de hostia. Lo mismo pasó con Veigar. Quizá gracias al stun de este le metes la cárcel. Le stuneas sí o sí. Entonces luego ya le tiras todo el combo y a tomar por culo. Encima le haces daño con este ítem. Yo creo que está hecho para campeones de eso, ¿vale? Que necesiten que el enemigo se quede inmovilizado y entonces tirarle todo y no fallar nada. Para aquellos campeones que tengan que apuntar bien. Cinturón, cohete, Hex. Vale, movilidad. Esto te da movilidad. Cinturón, cohete, ofrece a los magos de menor alcance. Una manera de ir rompiendo la escena para llegar al alcance y destruir campeones y amigos. Vale. 80, 250, aceleración de habilidad. 15 está bien. Supersónico, activa. Esto es una activa. ¿Vale? Te desplazas hacia la ejecución de objeto y te pasas en lo que proyectiló el mágico que inflige 200, 300, tal, daño mágico. Y luego obtienes un 75 velocidad de movimiento hacia campeones enemigos. Y otorga penetración mágica. Vale. Esto te otorgaba perdida habilidad. Este cinturón no está mal, ¿vale? Pero yo sinceramente... A ver, este es... Además de que te da movilidad también para ir un poco agresivo, ¿no? Si vas detrás del enemigo y tal, puede estar bien incluso para escapar, si quieres. Porque te da una especie como de... Pequeño avance. Pero sinceramente este ítem de los APs que hemos visto, yo creo que es de los que menos me gusta por el momento. Agrietador. Vamos a ver este. Omnivampirismo. Que es lo que os dije, ¿vale? Los magos y los campeones de año mágico más tanques pueden dominar las espaldas, las peleas, sorry. Que dura mucho más daño y curaciones que van aumentando. Esto es perfecto para Vladimir. Creo que era. Poder de habilidad 80, vida 150, aceleración de habilidad 15, omnivampirismo 15%. Un 15% de robo general, ¿vale? Robo de vida. Efecto corrupción del vacío. Inflige un 3% el daño adicional, máximo 15% por cada segundo en combate contra campeones. Así que, si eres un campeón AP que alarga mucho las peleas, este ítem es perfecto. Y encima al tener el máximo de fuerza, el daño adicional se inflige como daño verdadero. ¿Vale? El daño verdadero, ya os expliqué lo que era. Está bastante bien, la verdad. Mítico otorga a todos los campeones legendarios 5% de penetración mágica. Es la puta hostia. Este ítem, sinceramente, hay curaciones que van aumentando. Es que es un canteo. Es lo que os he dicho, ¿vale? Con campeones como Vladimir, este ítem tiene que ser la puta hostia. Aquellos campeones que encima de robar vida y tal son así muy tanquecitos, tiene que ser bastante bueno. Siempre y cuando sea SAP. Cosechador nocturno. Asesinato múltiple. Bueno, bien. Cosechador nocturno es una gran herramienta para asesinos y luchadores de daño mágico. Que tiene la brisa camina a través de todo el equipo enemigo. En lugar de solo eliminar a un objetivo de retirarse de la pelea. Por la vida 80, 250, aceleración de 15. Vale, efectos. Joder, que pesamos, coño, una publicación esta. Efectos. Desgarra almas. Dañar a un campeón en inflige 175 más 250 nivel 1,18 más 15% de probabilidad de habilidad. Daño mágico adicional y le otorga 25% de velocidad de movimiento por 1,5 segundos. 60 segundos de enfriamiento. Y el mítico. Toca a todos los campeones legendarios 5 de aceleración de habilidad. A ver, no está mal, sinceramente. Más que nada porque encima no es una pasiva. No es una activa, que es una pasiva. Lo cual, bueno, es bastante guay. Porque dañar a un campeón inflige tal, tal de daño mágico, ¿no? Y te otorga velocidad de movimiento. Esto es perfecto para aquellos campeones que puedan pokear de puta madre. Que pokeen sin ningún problema. Que sean típicos campeones de poder de habilidad que puedan pokear sin problema alguno. Encima luego te da aceleración de habilidad si tienes las habilidades antes. Por lo que, bueno, puedes pokear bastante gracias al cosechado nocturno. No está mal. Fuerza de trinidad. Esto sí que está bastante roto. Con muchos campeones esto va a ser un puto canteo. Duelos. Permite a los luchadores apoderarse de largas peleas con daño de ataque que aumenta y repetidas ráfagas de activaciones de espada encantada. Vale. 200 de vida. Daño 35. Encima vale 3, 3, 3, 3. Vale 3, 3, 3. De oro. No sé si lo han hecho apuesta para hacer la gracia. Pero, ¿ves? Oro. 3, 3, 3, 3. Velocidad de ataque. 35. Exun. Daño de ataque 35. Nuestra mala aceleración de habilidad 10. Vale. Efectos. Ataque triple. Los ataques básicos otorgan 25 de velocidad de movimiento por 3 segundos. Si el objetivo es un campeón aumenta tu daño de ataque básico un 6% y se acumula hasta 5 veces máximo un 30%. ¿Qué pasa? Que terminas atacando más rápido y encima haciendo más daño cada vez. Espada encantada. Después de usar una habilidad, tu próximo ataque básico se mejora con un 200% de daño de ataque básico adicional. Y Mítico otorga a todos los campeones legendarios un 10% de velocidad de ataque. Esto sinceramente tiene que ser la puta hostia. La fuerza de trinidad, la nueva, tiene que ser un puto ganteo este ítem. Ahora mismo. Terminas corriendo un huevo, ¿vale? Terminas haciendo mucho daño y encima después de usar una habilidad, tu siguiente ataque se mejora un 200%, ¿vale? Y tienes solo 1,5 segundos de enfriamiento. Yo os habría dicho, Garen, pero claro, leyendo esto de a lo mejor la espada encantada no la aprovechas tanto. Pero que vamos, aún así, tío, tienes un campeón. Encima son con ataques básicos. No sé si la E se añade al ataque triple. No sé seguro. Pero bueno, siempre puedes, lo que puedes hacer es dar básicos al enemigo. Y digamos que una vez dase un básico con darle una simple Q ya se activa esta mierda. Te pones a cola E a dar de hostias. Y durante, y yo creo que ahí sí que va aumentando. Yo creo que se va acumulando, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Pero claro, es con ataques básicos, es la puta. No sé si ahí se activará a cola E. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Dejadme en los comentarios. Vosotros, ¿qué opináis? Bebedor de sangre. Vale, sobrevive al daño de ráfago. Los luchadores pueden regenerarse del borde a muerte con una sanación oportuna de corte sediento y un mayor daño de ataque mientras están heridos. 400 de vida, daño de ataque, regeneración de vida, aceleración de habilidad. Vale, esto está hecho más para tirando a tanquecitos. Corte sediento activa. Inflinge 110% del daño de ataque a enemigos cercanos. Esto está muy roto, yo creo, con Darius. Me parece a mí. Restaura vida igual al 20% del daño de ataque más el 12% de la vida faltante por cada campeón alcanzado. Perfecto para la Q de Darius, tío. Esto con la Q de Darius tiene que ser un puto canteo. 15 segundos de enfriamiento afectados por la aceleración de habilidad. Vamos, que si tienes aceleración de habilidad tienes antes la activa de este ítem. Imagínate una Q de Darius justo junto con la activa esta. Tienes un puto canteo. Agresión, obtienes un 1% de daño de ataque por cada 5% de tu vida faltante. Perfecto, para aquellos campeones que les queda poca vida y necesitan, está bastante bien. Incluso yo diría que está bastante bien con Trinda, quizá puede llegar a rentar bastante. Eso ya se verá, pero bueno. El Mítico otorga a todos los objetivos legendarios 5 de aceleración de habilidad. Pero yo diría más contrario, sinceramente este ítem. Dejadme en los comentarios qué opináis. Rompeavances, ¿vale? Iniciación. No hay escapatria de un luchador que en puño rompe avances. Vale, esta sé cuál era. Vida, daño de ataque, velocidad de ataque y aceleración de habilidad. ¿Vale? Digamos que aguantas un poco, haces más daño y encima ataque más rápido. Corte de obstructor activa. Esta es una activa, no es pasiva. Te desplazas a una corta distancia e infliges un 110% de tu daño de ataque a enemigo cercano. Es lo que ralentiza un 60% y de cada horrores de 2 segundos. Evitas un enfriamiento. Afectas por la aceleración de habilidades, como anteriormente dije. Y marcha heroica. Infligir daño físico otorga la 30 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y el mítico pues otorga a todos los objetos legendarios un 3% de velocidad de movimiento. Digamos que esto está perfectamente hecho para eso, para que el enemigo no se te puto escape. No está del todo mal, pero lo veo ahí. Y este ítem estaba buggeado en el PB y no lo pudimos leer. No sé nada de él. Es un antitanque. Cercenador divino. ¿Tu vida? No, cariño. Mi vida. Este objeto permite los luchadores robar partes de la vida de sus oponentes con espada encantada y arrastrar con los objetivos más tanques. Vale, vida, daño y aceleración. 20. Uh, es bastante. Efectos. Espada encantada. Después de usar una habilidad, el próximo ataque básico recibe una mejora. Inflige un 10% de la vida máxima del objetivo con más daño físico. Contra el ataque está perfecto. Si el objetivo es un campeón, restaura un 50% el daño. Wow. 30 campeones a distancia. Wow. Inflige a todos los objetos legendarios un 5% de presentación de armadura y mágica. Y mágica, hostias. Esto contra tanques y en el otro equipo hay mucho tanque que se builde tanto armadura como resistencia mágica y tal. Quizá te rente bastante el cercenador este divino. No está del todo mal, sinceramente. Pero ya veremos a ver con qué campeones va mejor, ¿no? Porque quizá este ítem pueda ir bastante bien con Fiora. Pero después de usar una habilidad, el próximo ataque básico recibe una mejora de 10% de la vida máxima del objetivo con más daño físico. Y tiene solo 1,5 segundos de enfriamiento. Imaginaos, Cus de Fiora de continuo contra tanques. Tiene que ser un puto canteo aún, ¿vale? Gracias a la espada encantada terminas haciendo bastante daño. Además te da daño, aceleración de habilidad y vida. Bueno, no está mal. Cante de guerra de Surelia. Este es el Surelia. Siempre movilidad de equipo. Surelia permite a los jugadores de soporte, orquesta impecable. Esquintetos al impulsar el movimiento y el daño de los aliados al inicio de las peleas. Vale, vida. Aceleración de habilidad, 20. Velocidad de movimiento, 5% y reducción de maná. Vale, perfecto. Inspiración activa. Esto es una activa. Tanto es gratis a tus aliados cercanos. Es un 40% de evolución de movimiento y decae. Tal, tal, tal. Ni menos de daño mágico adicional. Los proyectos de los 3 ataques son básicos. O impacto de W contra campeones. ¡Guau! Este es interesante. Esto no lo han añadido, ¿vale? Porque tú lo pulsas, corres un huevo tanto tú como tus aliados, pero... Velocidad de movimiento que decae de tal. Y de 40 a 60 según el nivel de daño mágico adicional en los próximos 3 ataques, 3 básicos. O impactos de habilidad contra campeones. ¡Guau! Esto, digamos que es para jugar muy agresivo. Esto, si vas bien en la partida, este ítem es la puta hoste si eres soporte, evidentemente. Otorga a todos los objetos legendarios un 2,5% de velocidad de movimiento, por lo que corres mucho más. Puede estar bastante bien con campeones... Bueno, os iba a decir Pyke. No, Pyke creo que va bien con otro ítem. Pero bueno, con Alistar, por ejemplo, quizá el Surelia a este Surelia le venga bastante bien. Más que nada porque los básicos de Alistar están bastante ligados al tema de la W, ¿no? De lo de las campanitas y tal. O incluso al propio Nautilus quizá le pueda venir bien, pero no lo sé. Eso ya se verá en in-game. Ya buscaremos campeones a los que meterle el fucking Surelia. O incluso a la propia Soraka, ¿eh? Le vendría bastante bien por la recreación de mana, además. Y luego lo de la velocidad y eso. Y 3 ataques básicos o habilidades es muy fácil meter con Soraka. Yo creo que esto iría muy bien con Soraka. 100%. Relicario de los Solari de hierro. Sobrevivir al daño y arrafago. Ayuda a su equipo a resistir en la ofensiva. Vale, vida, aceleración de habilidad. 20 armadura y resistencia mágica. Esto te hace muy tanques yendo a su port. Y devalación, que es una activa. Otorga a todos los aliados cercanos un escudo. Vale, que decae tal, tal. Consagrar. Otorga 5 armadura y resistencia mágica a los campeones aliados cercanos. Perfecto. Y otorga a los objetos legendarios. Normalmente, 2 armadura y resistencia mágica. Si el equipo enemigo tiene mucho asesino, pues el relicario de los Solari de hierro viene muy, muy bien. Si tiene mucho asesino, mucho AP de burst, como una sindra, por ejemplo, pues este ítem a lo mejor te pueden ir bastante bien. Este es por si vas bien en la partida y vas a jugar muy agresivo. Este es más tirando a defensivo. Si el equipo enemigo tiene mucho burst y os está jodiendo bastante, para hacerte tú más tanque y hay más tanque a los demás. Para así decirlo y renovar de piedra a lunar. Curación prolongada. Realiza curaciones constantes y que aumentan a lo largo de la batalla. Para de habilidad 40, vida, aceleración de habilidad 20, recelación de maná 100%. Vale, gracias Trellada. Le afectará a campeones con ataques básicos o habilidades en combate. Resonan un 30-60, dependiendo del nivel de vida al aliado cercano más herido. De segundos de enfriamiento. Este efecto de curación aumenta a 37,5%, máximo 150%. Por cada segundo en combate contra campeones. O sea, sé que campeones que aguanten bastante, está bastante bien. Pues es una curación prolongada. Wow, la verdad es que realizar curaciones constantes que aumentan a lo largo de la batalla. Imaginaos una Yumi, por ejemplo, con este ítem tiene que estar bastante bien. Aunque sí que es verdad que la pasiva de esta a lo mejor no se aprovecha del todo. Bueno, tiene 2 segundos de enfriamiento. Este efecto de curación aumenta a un tal, tal, máximo. Otorga a todos los campeones legendarios 5 de aceleración de habilidad. No está mal, sinceramente, el ítem este. Está intentando ponerle algún ejemplo. Es que Soraka, si es en medio de una combate curación prolongada, te pones a curar con las W como un hijo de puta. Y encima vas tirando Qs y al afectar a campeones con básicas habilidades. O sea, ese Qs de Soraka, por ejemplo, restauras 30-60 de vida al aliado más cercano y más herido. Imaginaos, es una especie de rejuvenecimiento de Soraka, pero solo tirando habilidades. O sea, sé que si tú das con una cuna enemigo, curas a un aliado cercano. Tienes un puto canto este ítem. Hay con campeones con los que hay ítems que van a sobrepasar. Es que este ítem, por ejemplo, con X campeones tiene que estar muy roto. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre qué objeto mete la Q campeones. Mandate imperial, potenciador de aliados. Usen el control de masas para señalar a los enemigos y que su equipo los elimine. Vale. Puerta habilidad, vida, aceleración de habilidad y recalcación de maná. Vale, 100%. Es un huevo de efectos. Marca de regalidad. Las habilidades que ralentizan y movilizan al campeón. Infliguen 60-100 daño mágico adicional. Y lo marcan durante 4 segundos. El daño infligido por campeones aliados detonará marca. Lo que inflige 60-100 de daño mágico adicional. Y otorgará a ambos 20 de velocidad de movimiento. Otorga a todos los demás legendarios 15 poder de habilidad. Esto porque te da poder de habilidad y está más enfocado en los AP. Pero por un momento he dicho, Leona, como te piñe con esto. Encima le deja la marca de la pasiva a Leona y encima la marca de esto. Pero no. Al ser AP es más para APs así agresivos también. Pueden venir bastante bien. Encima lo marcas al enemigo. Es eso, vale. Digamos que te aprovechas de tu equipo. Si tu equipo es bastante bueno y tal y lo está haciendo bien, Mandato Imperial, siempre y cuando tú seas un poco agresivo, a lo mejor te pueda rentar. Así que bueno. Y siempre y cuando tengas mucho CC, por ejemplo, yo que sé. Así va a decir Brando. Brando tiene... Belkoth, por ejemplo, que tiene bastante CC. Ralentiza mucho, estunea mucho y eso. Así que... Este sistema a lo mejor termina rentándole bastante. Además tiene muchísimo alcance, si os dais cuenta. El pasaje, pero bueno. Aceleración de habilidad. Bueno. ¿Por qué la selección anterior de objetos? Esto es una actualización de test estadísticas. ¿Vale? La reducción de enfriamiento era más valiosa entre más... Entre... Cuanto más tuviera. Cada porcentaje reducía su enfriamiento en la misma cantidad. Por ejemplo, un segundo de un enfriamiento de 100 segundos. ¿Vale? Este segundo no cambió ni siquiera la reducción de enfriamiento. Para eso mismo, para ese mismo enfriamiento de 100 segundos, su punto 31 de reducción de enfriamiento, RD, tomó un segundo de los 70 segundos restantes de enfriamiento, lo que es más del 1%. Por lo que tanto el RD se debía limitar a 40 claves. Ahora, en parte es lógico. Para evitar salirse del control y bloquearles. Pero es que ahora, yo creo que te vas un poco, ¿eh? Cada punto de aceleración de habilidad le permite lanzar un 1% más rápido. En teoría, eso hace que parezca que pierda valor cuanto más tengan, porque su enfriamiento se reduce cada vez menos. De hecho, es la misma cantidad de poder. 50 de aceleración de habilidad les permite lanzar la mitad de un hechizo adicional durante el enfriamiento original. Los próximos 50 otorgan un lanzamiento complejo adicional 100% más rápido si obtienes otros 100 de aceleración de habilidad. Obtiene otro lanzamiento completo de 100% más rápido. Este aumento lineal nos permite eliminar el límite para que puedan comprar tantos como quieran. Esto va a ser un puto ganteo. Con personajes como Lux, tío, te va a meter el puto Wurt y te va a reventar el puto Orto. Es que no hay más. No sé. Ya veremos qué hacen con lo de aceleración de habilidad o si lo actualizan o si lo cambian o no sé. Efecto vampirismo. Vale, el efecto más importante aquí es el robo de vida. Ya cuenta con el daño básico infligido por los efectos de impacto. Como la idea es curarlos a partir de sus ataques. Es más entendible si incluimos todo el ataque. El otro punto es la adicción de vampirismo físico que actualmente existe solo en Hoja Kermisi para que su sustento pueda aplicarse también a habilidades de los asesinos. Vale, ya veo. Robo de vida, curación a partir del daño físico infligido por ataques básicos. Ahora incluye efectos de impacto, vampirismo físico. Que es curación a partir del daño físico infligido por ataques básicos y habilidades. Vale, por eso mismo estaba tan roto lo de efectos de vampirismo. 33 de efectividad por áreas de efecto y daños de mascotas. Pues yo que sé, por ejemplo, las mascotas, las W de Malzahar o incluso yo que sé, los bichitos estos de Yorick, por ejemplo. Cosa por el estilo, ¿vale? Omni vampirismo, curación a partir de todas las fuentes y tipos de daño. Aún con un 33% de efectividad de daño de efecto y daño de mascotas, sin cambios. Vale, perfecto. Pues digamos que es lo que os he dicho, ya os lo dije antes. Omni vampirismo es curación a partir de todo, ¿vale? Todo aquello que haga daño te cura. Golpe crítico. Probabilidad de enviar golpe crítico en objetos legendarios y míticos. 25% de 4 objetos máximos. 20 a 5 objetos máximos. Vale. Daño crítico de golpe crítico. 200% de 155. Vale, está bien. Es que si no se te va a ir de las manos. Los objetos legendarios. Es que son un huevo de objeto. La guía se me está haciendo muy larga. Ya vamos ya. 41 putos minutos de guía. ¿What? Es que estas guías son muy, muy extensas, tío. Hostia puta. Pero bueno, vamos a dividir los objetos míticos a los objetos legendarios. Vamos a ir ahora con los objetos legendarios, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente guía. Así la guía no queda tan, 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 tan extensa. Y así hago, pues, dos guías sobre esto, ¿vale? Así que nada, chicos. Todo un placer. Espero que os haya rentado la guía. Yo, sinceramente, a la hora de hacer este vídeo, he ido leyendo todo paso a paso. Y también me voy enterando más aún, ¿vale? Por eso mismo esta guía me viene incluso bien a mí hacerla. Porque yo estoy igual que vosotros. Un poco perdido. Bastante perdido. ¿Qué coño? Pero ¿qué pasa? El simple hecho de ir comentando cada objeto, qué es lo que hace cada objeto, poniendo, intentando poner algún ejemplo de cada campeón, para cada ítem, para cada situación. Pues eso, quieras que no, ayuda bastante, yo creo. Pero bueno, dejo esta guía hecha, ¿vale? Espero que os haya rentado. Si os ha rentado, pues, haré la de, bueno, la voy a hacer, os rento, ¿no? La de objetos legendarios, ¿vale? Ya que la guía lleva, llevo cuarenta y pico minutos, creo, si no me equivoco. Así que, chicos, un placer. Espero que os haya rentado. Dejadme en la caja de comentarios qué opináis sobre los objetos míticos y con qué campeones los pondréis cada uno, ¿vale? Quedaos con el nombre, con los efectos que hace. Y si veis que renta con algún campeón, dejadlo en los comentarios, porque yo creo que nos ponemos a llorar entre nosotros. A lo mejor podéis decir, pues, este ítem, yo creo que le puede venir bien a este personaje por esta circunstancia. Y dices, hostia, pues, es verdad, no había caído. Pensad que son cuantos, doscientos y pico campeones en el LoL. Es que, es como si te pones a pensar, venga, el Shinged, ¿qué le va bien a Shinged? Le pueden ir más de bien cosas. La velocidad de movimiento que leímos antes, por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, todo un placer. Espero que os haya rentado la guía, seguiré haciendo guías de esto a mansalva. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.